Cancha 2 de Solís Partido de Australia octava Sacando Gaby Moreira contra Diego Gutiérrez Primeros instantes de partido Buena gocha, se confió Diego Primer servicio Paso con lo justo de la pelota, muy bien la de Demuestra que sigue vigente el número uno Un bárbaro golpe con slice El game para Moreira Otra vez el fleje Se confió Diego El fleje que le jugó una mala pasada 0-15 0-30 No es el mejor arranque de Diego en este game Por muy poco no le peguen la pelotita que estaba ahí 0-40 Triple chance de quiebre para Gaby. Complicado, Diego. Buena aceleración de Gaby, le quiebra limpito el game, se van a sentar, Gaby está arriba, informó de la cancha 2 de Solís para Ciclo Tenis, Felipe Luganes.